Sos la brisa que me guía, dulce conexión, mi paz, mi energía, sos la fuerza en mi interior. Aunque no te pueda ver, nunca me dejas caer, siempre siento a tus alitas que me van a proteger. Ángel de la guarda, dulce compañía, gracias por darme tu mano de noche y de día. Ángel de la guarda, dulce protección, dale gracias a tu ángel por esta canción. Tiro besitos en el aire, gracias por cuidarme, porque mi angelito, si lo necesito está. Tiro besitos en el aire, gracias por cuidarme, porque mi angelito, siempre a mi lado está. Siempre a mi lado está.